El presidente que es militante del Ejército de Liberación Nacional que está vinculado a nuestro trazo. Por ello, le decimos a los colombianos, votar por Petro es como votar por Carecrime. Votar por Petro es votar por el capo Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y Padrino López. Le pedimos a los colombianos que voten en contra de Petro para que se acabe la bala. Que Dios bendiga al pueblo de Colombia. Pueden comprar este libro que está en Amazon www.hablomedinooficial.com. Muchas gracias.